Snack de media tarde y así empezamos el vlog del día de hoy, es una rebanada de pan para sándwich, salsa de tomate, queso y tantitos cachitos de jamón, es como una revapizza o algo así. Hoy el retoño no tuvo clases y yo tampoco, no fui a trabajar, pero tuve que salir a recoger esta camisa de acá porque con esta el día de mañana que sí se va a realizar, va en la escuela de frío, van a hacer un bailable navideño y tuve que salir por esa camisa, se la dieron a 100 pies, 100 pesos, pero bueno es para el bailable, está bonita, igual se puede usar para otro año porque no trae nada que tenga que ver con la escuela, nada más este pinito de aquí. Les platico por qué no hubo clases el día de hoy porque está llueve, llueve, entonces protección civil de aquí del estado, este, ay te con frío, este, ya pues como que se declaró que las clases estaban suspendidas por el día de hoy, pero pues ya mañana se reanudan porque la verdad sí está lloviendo, está lloviendo ahorita, la mañana hubo un ratito en la que no llovió, pero pues bueno esa fue la razón, así que el de Toño y yo estamos en casa, nada más salimos por la camisa. Y como se pudieron dar cuenta, como como que me voy a medio enfermar otra vez, pero bueno, miren aquí ya piqué zanahoria, hice dos bolsitas de zanahoria, aquí está, estas dos de acá tienen chayote, chayote, esto de acá, estas dos de acá tienen tomate, esta de acá tiene una calabacita y esta de acá tiene papas, lo que pasa es que ya ven que voy a salir, entonces yo creo que no le calculé bien a la verdura y toda esta me quedó, pero para no dejarla en el refri ni que se echa a perder, pues la voy a meter, la piqué y la voy a meter al congelador, igual las papas se hacen fritas, el tomate para salsas y esto de aquí me sirve para alguna crema o para algún caldo o sopa, la persona que me cuida la casa, este, pues si quiere, pues puede agarrar, pero pues generalmente ya, este, pues son comidas muy básicas para una sola persona, pero pues bueno, entonces todo esto ya lo piqué y se va a ir al congelador. Ya me cambié y todo, este, me puse algo más calientito todavía y ahorita voy a separar lo que es el ahorro del mes, que no lo he hecho, este, la última vez que hice este video, quedamos que íbamos a juntar lo que era lo de noviembre y dos semanas de diciembre, entonces no he separado el dinero, así que lo voy a hacer como normalmente lo haría, porque no es un video exclusivo de eso, entonces miren, aquí está mi carpetito, donde tengo todos los gastos, entonces aquí tengo el de, aquí está, el de ahorro extra y vamos a sacar el dinero de ahí, que es lo que vamos a repartir, que son dos semanas, un mes, que es todo noviembre y dos semanas de diciembre y son mil quinientos, mil quinientos, que me costó mucho juntar más que por el dinero, sino por el cambio, pero bueno, aquí están, mil quinientos, que es lo que vamos a repartir. Me pasé para acá porque estaba yo en el sillón y lo hice, como que no se sostiene bien el palito, entonces de aquí fue de donde sacamos el dinero, los mil quinientos y esta de aquí ya se quedó vacía, que es lo que dice ahorro extra. También, pero eso yo creo que lo voy a poner en el video de mañana, voy a poner el, la separación del gasto de las dos semanas que no voy a estar aquí, porque pues eventualmente luz, agua y eso se tiene que pagar, ¿verdad? Este uno o no esté, entonces, pero vamos a empezar con este, que ya estaba bien atrasado y lo vamos a hacer rapidito, entonces miren, ahí está, no sé si pude mi cara o qué onda, entonces miren, ahí está el dinero, mil quinientos y aquí está el sobre donde siempre lo pongo, les digo que quiero que me voy a enfermar, entonces vamos a empezar, como les dije, como no es un video exclusivo de esto, pues no vamos, no va a haber mucha explicación, entonces de estos mil quinientos que son este, seis semanas, vamos a separarlo en estas categorías que ustedes ya las conocen, el turno de, que es la visita a mis papás, casa, aquí está casa, ahorro, carro, impuestos y salud y emergencia, entonces vamos a bajar tantito la cámara, así, aquí, así, en este preciso instante, ahí está, entonces que no se mueva, entonces miren, vamos a empezar por el turno, ¿de qué? aquí el problema va a ser el cambio, que no, no tengo cambio, entonces, tenemos mil, mil doscientos, yo creo que voy a meter uno de quinientos completo, así, completo, para tener mil setecientos, estos mil doscientos, sí que le voy a poner más quinientos, aunque, pues al final ese dinero ya me lo voy a llevar, pero para saber cuánto ahorramos, o a lo mejor ahorita le pongo más, no sé, mil setecientos, me gustaría ponerle cien para, este, llevar los mil ochocientos, pero pues, no sé, el cambio, de verdad, estas dos semanas, bueno, no, como tres semanas, el cambio he estado ausente, he tenido que hacer malabarres, pero bueno, entonces, ya quedó ahí, después, vamos a seguir con, bueno, el de salud, porque nos hemos enfermado, y ya nada más le quedan, ay, 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 cincuenta y siete pesos, ahí está, esto también es de aquí, le quedan sesenta pesos, pero, pues, como ya no hay nada, pues, no puedo cambiar, ¿verdad? Entonces, me voy a pasar a otro, pero sí, nos hemos enfermado, por eso, este, se ha gastado mucho, aquí, ah, mira, aquí, yo creo que en impuestos, vamos a poner, tenemos mil cuatrocientos, no sé cuánto va a ser el predial este año, pero yo creo que voy a poner trescientos, y tendríamos mil setecientos, más trescientos, más trescientos, mil setecientos, así nada más nos harían falta como unos quinientos, yo le calculo, no sé cuánto va a ser este año, entonces, este ya se quedó, después, vamos a ponerle a casa, a ver si tenemos cambio, no, pues, no tenemos, vamos a ponerle a carro, a ver, en carro, tampoco tenemos, así que yo creo que a carro no le vamos a poner, porque, pues, no hay dónde sacar cambio, ay, si me quedaron las monedas, ahorro, ahorro, ah, miren, aquí en ahorro, tengo cien, y voy a meter este doscientos, eso quiere decir que vamos a tener cien pesos más, seiscientos, seiscientos, más cien, setecientos, que es lo que tenemos, setecientos, y dos pesitos quedan por acá, así la quedó, entonces, yo creo que, acá, a ver, a ver, casa, es que no tengo cambio, casa, tengo uno de cienientos, me gustaría ponerle, ya sé, de aquí, No, miento Ojalá pudiera partir ese de 500 De alguna manera u otra Pero no, no se puede Yo creo que al carro lo voy a dejar así No le voy a poner nada Y salud y emergencia Le voy a sacar Todo lo que había Y voy a poner 500 Y esta nota ya la apague No voy a hacer que Nos vayamos a enfermar Así que aquí ya no cabe nada Y lo voy a poner acá Que quedaron 500 Ya ven como que otra vez me quiere dar Entonces este ya de aquí Y a casa Tengo 500 Le voy a meter Los 150 Aquí Y los voy a poner aquí Más 150 Y Estas moneditas Para que el carrito no se quede solo Que ya tenía 30 moneditas Le voy a meter Son 9 pesos Y todo por falta de cambio Si no a lo mejor a salud Le hubiera quitado 100 Pero pues 9 pesos Son 9 pesos Y quiero poner Acá no está de este lado Más 9 pesos Y así Quedó Ya quedaron estos Y de aquí De una vez Voy a sacar este dinero Que es lo que Pues ahorramos Para el turno De Que es de irnos A visitar a nuestros padres Son 1700 No es mucho Pero de algo sirve Más lo que nosotros Ya tenemos extra Pues Sirve muy bien Entonces ya vamos a guardar Y prácticamente Así de rápido Se separa Lo que es Lo que ahorramos Entonces Nos vemos más al ratito Comida para el día de hoy Pollo del que hicimos Con chilito Y cantita de ensalada De papa Con zanahoria Le pusimos Lo que nos queda De crema Y Un poquito de mayonesa Sal y pimienta Y con esto Despedimos el vlog Del día de hoy Chicas Chicos Nos vemos Hasta el próximo video Chaito